¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Goldup.com es 100% fiable y además tiene buenos precios. Aparte de esto, si metéis el código ELLOQUERO, tendréis un descuento en vuestras compras. Tenéis todo en la descripción del vídeo. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Loqueros. Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Estamos en un nuevo Top Sobres. Ya sabéis que los Top Sobres ahora son en plan... Hay muchos por el canal porque tenemos muchas capturas pendientes y tenemos que ir sacándolas ya cuando volvamos al ritmo normal. Habrá solo un vídeo a la semana. Pero creo que es una serie que gusta mucho y tiene que estar por aquí para siempre. O sea, para siempre. Aparte de eso, hemos llegado a los 10.000 suscriptores. O sea, somos 10.000 ya en el canal. Me están aquí avasallando con globos. Y aparte de eso, hemos sobrepasado. Somos casi 10.100. Tengo que daros muchas gracias a todos. O sea, 10.000 gracias a todos vosotros. Porque esto es una flipada. Y para la semana que viene va a haber, o sea, muchos festejos aquí. Va a haber sorteos. Va a haber especiales. Es especial de un millón de monedas. Me siguen lloviendo globos. Me siguen lloviendo globos. Me van aquí a enterrar en globos. Mirad este globo. O sea, ¿qué parece? Parece que nos va ahí a picar. Parece un mojico de un cerdo ahí. Bueno, después de esta tontería que me están aquí, voy a morir ahogado en globos. Si no hago vídeo mañana, ya sabéis por qué es. A ver, aparte de eso, tenemos pendientes dos sorteos. Uno de una camiseta de Kyrie Irving, que es esta. Uno de una camiseta de Kyrie Irving, que es esta que irá para una de vuestras casas. Ya sabéis que el sorteo es gracias a camis NBA barra baja top. Os dejaré en la descripción del vídeo. Fijaros qué guapada de camiseta, por favor. Me la quedaría yo, pero no puedo. Y también tenemos pendientes el sorteo de un millón de monedas a cargo de Goldag. Para la semana que viene, a partir de lunes, haremos ya todo eso. En plan, os diré cómo participar en los sorteos. Y os diré todo lo relativo a los sorteos más especiales. Espero que estéis a gusto y que lleguemos pronto ya a otra barrera. Insuperable. Vamos a hablar de lo que hay en el juego, de lo que han puesto hoy. Nos han puesto dos nuevas leyendas, como cada sábado. También tenemos ya disponible la cuenta atrás para LOL Stand. Que queda una semana, menos de una semana. Y tenemos nueva leyenda, Tim Duncan, 95 de media. Primera leyenda de 95 de media. Y Jeff Hornacek de 94 de media. Estas solo tocan sobres. Y Tim Duncan es el que no sale en conjuntos. Sabéis que han quitado las leyendas de 89 y 88, que lo dijimos ayer. Y más o menos han aumentado un pelín el precio. Jason Keith está en unas 200.000. Espero que... Voy a abrir luego un sobre de los legendarios al final del vídeo. Y espero que no salga una parte de Jason Keith. En plan, o sea, ni de estos que han quitado. Espero. Vamos ya con el top sobres ahí. Episodio número 9. Vamos a empezar el top sobres con las curiosidades, como siempre. Y se me ha olvidado antes, pero ya sabéis que me podéis dejar las capturas por mensaje directo de Twitter o por correo. Las que me dejáis en el timeline, o sea, en las notificaciones, no las cojo porque pierden mucha calidad. Y ya sabéis, por mensaje directo o por correo. Están por ahí por la descripción y aquí debajo de mi cabeza también tenéis. Empezamos con la primera curiosidad. JGGC barra bajo 24 nos manda este Carmelo que lo compran en 430.000 monedas. O sea, yo supongo que esta compra será de que has comprado monedas, supongo. Si no, alguien está aquí reventado de la cabeza. JCD24 también nos manda un Trail Iles en 300.000 monedas. Y esta captura de Steven X del 4, que esta carta, o sea, ¿quién es este tipo? O sea, Yuki, Yuki, Togashi, yo no sé. O sea, yo esta carta, primera vez que la veo, la verdad nunca había visto ninguna, nunca este tío en el mercado. Pero no sé de en qué, si es alguna prueba o no lo sé. Si es alguno de los que hace el juego, no tengo ni la más remota idea. Gudesito nos manda aquí un sobre de 6 trofeos con 2 élites, que no está nada mal. Ya me podía tocar a mí alguna vez algo de esto. Empezamos con los Snipes. Steven Delfort, que se pilla un Kyle Corber en 15.000 monedas. Actualmente anda a las 28.000, 30.000, vendí yo uno el otro día. Moisés Barra Baja MG Barra Baja 2, que nos manda también un Jabari Parker en 3.500 monedas. Estas cartas de las estrellas emergentes. La verdad es que hay muchos Snipes y la verdad es que sacas una pasta, ahí una pastilla buena. Pablito Barra Baja Gómez 99 nos manda un Jabari Parker en 5.000 monedas y también hay de paso, pues ganó un Anteto en 6.000. Bernie Barra Baja 183 nos manda un Jalen Brown en 7.500, nos manda también un Dan Texun en 2.600 y nos manda un Jordan Clarkson en 85.000. Supongo que será de la semana cuando lo sacaron y la verdad pues está bastante bien este Snipes. Arroba de Nix Barra Baja YouTube, creo que tiene un canal de también de NBA Live Mobile. Me suena de que a algunos le ponéis las capturas, o sea que buscarlo supongo, entráis en su Twitter y podéis entrar a su canal seguramente. Un trofeo de bronce, madre mía. De élite en 2.500 moneditas, no está nada mal. Nos vamos ya con los sobres y empezamos, hoy empezamos relajados, vamos a empezar relajados y vamos a ir de menos a más. Cesar Octavio Barra Baja 20 nos manda un Dirk Nowinski de 84 de media. Ignakab BJ56, pero es que mira que os ponéis nombres chungos, un día me va a petar la cabeza al leerlo. Nos manda un JJ Reddick de 84 de media que le toca en un sobretitular, a mí nunca me tocó, o sea ni un puto bronce tampoco. A mí nunca me tocó en un sobretitular una carta de estas, o sea, no sé cuándo me va a tocar. Chiquikov 22 nos manda otro Reddick de 84 de media, ahí estamos, no está nada mal. Y en un sobre legendario, pues a Bruno Barra Baja G01 le toca a un Montelis del regreso de 85 de media, con la ficha de Maxi Box y dijo no voy a abrir más porque me va a tocar una puta mierda y así queda la captura mejor. Dano Barra Baja Pinto 22, un Kyle Korver de 85 que va como las rosas va a esta carta, o sea, recomendada al 100%. Otro sobretitular y a Harrison FR le toca a un Elfrid Payton de 85 de media, o sea que nada más. Ya este legual es un fijo en esta serie, le toca a un Gerian Grant ahí, nada mal, la verdad, de estas cartas nada mal. M. Polo 23, 54, otro ya legendario, ya vamos a dar la categoría de legendaria con un Manu Ginobili de 85 de media. También nos manda M. Polo, un Paul Peer de 85 y ya empezamos a entrar, empieza a calentarse aquí la cosa. Brian Reyes Soto 2 ahí acompañado de ese Macadu con un Rudy Gay de 87 de media que no están nada mal estas cartas. Fran Lozano 16 nos manda un Amar Estudamayer de 87 de media en otro sobretitular, o sea, hay muchos sobretitulares que os tocan estas super cartas. Brian Reyes Soto que ya salió antes, le toca a un Amar Estudamayer de 87 de media. Seguimos a más con Chiquicop 22 que le toca a un Tyreek Evans de 87 de media, esta carta que yo creo que tiene muy buena pinta a pesar de que se vendan unos precios muy bajos. Fran Luna 28, 04 le toca otra vez también Tyreek Evans de 87 de media. Subimos ya más la media y tenemos aquí a Doska Barber que le toca a un George Hill de 88 de media. O sea, yo, a mí estas cartas es que no me tocan, me toca una cada 25 años. O sea, cada 25.000 sobres que ahora me toca algo de esto. Doska Barber le toca también un Amar Estudamayer de 89 de media, una carta que no está muy cara ahora mismo, 300.000 monedas y tiene una pintaza de la hostia. Manuelito HZ W A Q 1, le faltó poner aquí las otras 20 letras o 15 letras que quedan del abecedario. Le toca a un LeBron James de 85 de media en fuera de posición. Una carta que la tenía yo iba pues muy bien, la verdad, iba de puta madre. Biribai 11, sobre ambivalente dorado y le toca un Jordan Clarkson iba de ti. Un DeAndre Jordan junto con un Russell Westbrook. Y ojito que está ahí mi queridito el señor Terrence Ross. Ahí estamos con Terrence Ross, aparte de los dos en. Bruno barra baja G1 que estaba por abajo. La verdad es que hay en distintos tops que, o sea, en los tops hay gente que se repite porque me habéis mandado 4 o 5 capturas que merecen la pena. Y por eso hay tops que, pues aparece la misma persona dos o tres. Nos manda un John Wall de héroes de la semana que está, la verdad, o sea, que te toque esta carta es bastante chungo. Y lo que es más chungo como Chechardía, Chechardía, es que te toque una parte del héroe de la semana en un sobre titular. O sea, esto es ya suerte no, o sea, es que yo no sé cómo, o sea, describir esto. Abres un sobre de este si te toca una maldita parte de los jugadores de la semana. O sea, 300.000 monedas así, así por la cara. Paste barra baja 46, otra parte de la semana. Nos manda un Gordon Hayward ahí para conseguir esa carta, que esta carta, 89 de media, cuidadito esta carta de Gordon Hayward, que tiene una pintaza tremenda. Brian Reyes Soto, Brian Reyes Soto, Brian Reyes Soto, que no me sale el hombre. Nos manda un Jimmy Butler de 84 de media. Vas a decir, ¿qué puta mierda me estás mandando aquí si es una carta normal? Pues fijaros que pone el premio rueda de jugadores que siempre te sale un bronce de mierda. Aún lo hice yo el otro día cuatro veces y un puto bronce salía. David Decoras 12 nos manda un premio del regreso, este que juegas cuatro de energía a un Jamal Crawford de 86 de media. O sea, siempre me sale la bronceada a mí. No sé por qué, a mí siempre me sale la bronceada. Y a esta gente, mira que tienen suerte. Mira que tienen suerte, a mí nunca me toca absolutamente nada. David Decoras 12. Siguen apareciendo los globos por aquí, no se acabarán nunca. David Decoras 12 nos mandan estas cartas que ya sabéis que os digo que son algo fantasmas. Nos manda un Eric Bledsoe de Bledsoe de 85 de media. Y Vicente LN Trocaso nos manda un Víctor Oladipo también de los ligas contra ligas de 86 de media. Seguimos con los ligas contra ligas, Moisés barra baja, MG barra baja, nos manda un Cristaps por Zinguis en D86 de media. Ya vamos ascendiendo, estamos cerca del top 5. Bruno barra baja G01 nos manda, ojito ahí, 500.000 monedas. Nada mal, 500.000 monedas así gratuitamente por el morro. En ese sobre que trae seis chismes de monedas. Yo lo hice el otro día y me tocó una mierda, creo que fueron en total 4.000 monedas me tocaron. FCK Pipe nos manda un sobre titular y le toca, ojito. McDermott de 90 de media. Increíble. O sea, no hay descripción alguna pavera. O sea, aquí esta carta. O sea, yo no sé qué hay que hacer para que te salga esto en un sobre que te dan gratis. Que te dan gratis, aparte tenía 30.000 monedas. Este hombre, si las imágenes de hace tiempo se irían, o sea, al millón y pico fácilmente. Mateo Nubila nos manda un Jeremy Lin de 90 de media y un sobre premium. O sea, un sobre premium y fijaros el sobre premium. Le toca J.R. Smith, Harrison Bars, que ya son... O sea, J.R. Smith lo vendí yo ayer por 13.500. Ese Harrison Bars probablemente andaría en torno a las 15.000, 20.000 ahí en ese momento. Y aparte de eso le toca a un Jeremy Lin el sobre premium que son 40.000 monedas. Qué puto sobre, o sea, solo con las cartas que tiene. Aparte de ese Jeremy Lin recupera el sobre. Nos vamos con el top 5. Y el top 5, Brian MMC999. Es un poco flojillo este top 5 comparado con los otros de los Snipes. Nos manda un Kobe Bryant de 400 monedas. La verdad es que esta carta se vende en un buen precio. El número 5 de los sobres es para Tommy D.R. Rodríguez, que nos manda ahí un Dwayne Wade de 91 de media. Seguimos con el top 4, Francisco Dogley 1. Un J.R. Smith de 87 de media en 78.000 monedas. No está nada mal ahí esa puja. Y ojito al número 3, tenía que estar aquí arriba. J.C. de Chechu, J.C. Chechu 12, nos manda esta captura del millón de monedas. Ahí estamos, el millón de monedas tan buscado. Este señor se coronó ahí ese día al abrir esta carta del premio de la riqueza. Y eso es increíble. A mí lo máximo que me han tocado son 25.000 monedas. Y me tocó los primeros días que descargué el juego. Desde ahí, yo creo que no me salió nada más. Pablito Barra Baja Gómez 99, nos manda ahí un Tyson Chandler de 87 de media en 150 monedas. No está nada mal. El número 3 de los sobres, o sea, podía estar más arriba, pero ojito. Sobre de equipo de la semana y le toca. El señor Kyrie Irving de 90 de media y aparte de eso le toca una ficha del equipo de la semana. ¿Qué es esto? A Boxy Barra Baja 4. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, qué suerte hay que tener para que te toquen estas movidas. ¿Sabes qué? Es una cosa flipante. O sea, es increíble. Es increíble ver estas capturas, la verdad. Porque yo ni en los mejores sueños me tocaría algo así, la verdad. Nos vamos con el número 3-2 de los Snipes. Que es para Vito Gia Quinta o Quinta 1. Que se gana un Gordon Hayward de 85 de media. Signature 50.000 monedas. Es un snipe. Un buen snipe ahí para volver a vender y sacar unas moneditas, la verdad. Tenía ahí el móvil sin cobertura. El número 2 de los sobres es para Juan Camilo Zulu. Que nos manda aquí un Dikembe Mutombo de 90 de medios. Esta carta que no sé cuánto vale. No sé, un millón, un millón y pico. Pero Leyenda en un sobre es flipante. Esto es flipante. O sea, yo cada vez que eso flipo en colores. Cada vez que veo estas cartazas. Que te toquen en un sobre estas cartazas. El número 1 de los Snipes es para Andrés MRD100. Que le toca nada más. O sea, le toca. Se pilla nada más y nada menos a Robert Paris. De 91 de media en 275.000 monedas. 275.000 monedas por esta carta. Que no sé en cuánto anda. Es increíble. Es increíble que pilléis estas cosas. Y vámonos al número 1 de los sobres. Esta carta, o sea, la captura no es la mejor captura del mundo. Lo aviso. Luis Moreno 22. Le sale en un sobre de 7.000 monedas. Una carta que vale 4 millones de monedas. Un Kevin Garnett de 91 de media. Y yo creo que con esa ansia, con esa pasión, que estaba ahí en plan... Dios, me ha tocado un Kevin Garnett de 91 de media. Voy a hacer la captura. La sacó ahí. Se ve todo el volumen ahí en el medio. Es en plan... Lo siento por eso, pero la carta se lo merece. Se merece este top 1. Este número 1. Y ahora nos vamos con abrir ese sobre legendario. A ver qué nos sale. A ver qué nos sale en el sobre legendario. Vamos allá. Y enda. Chan, 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 chan. 70.000 monedas que nos vamos a dejar aquí. Vamos a ver lo que nos sale en el sobre legendario. Una basura fijo. Pero bueno. De ese barco de historias internacional. Luis Admunsohn. Novinsky. Bueno. Michael Beasley. Michael Beasley. Patrick Ewing. No sé en cuánto se venderá esto. Holiday y Harry. Bueno. Patrick Ewing. No sé en cuánto se venderá. Igual no en mucho. Voy a buscarla. Así por casualidad. A ver si recuperamos algunas moneditas. Ewing coleccionables. La parte esta. Bueno. Pues 35.000 monedas. Era el escudo de los niks. 30.000 era el escudo. Bueno. Algo es algo. Bueno. 25.000. Pues 25.000 moneditas. 25.000 moneditas. La verdad. Bueno. 11.000. Vamos decayendo la cosa. Vamos decayendo. Va decayendo la cosa. 8.000. Bueno. No voy a seguir mirando. Que aún se van a regalar. No están muy caras. La verdad. Pero bueno. Había que intentarlo. Ya sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Que reventéis el botón a likes. Y mañana nos vemos. Mañana. Mañana nos vemos con un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.